Cuando postrado Solo tú, mi madre cariñosa Solo tú, mi único ser querido Eres la llamada a consolar Al hijo amado Al fruto de tu seno Hoy agobiado Por tan terrible enfermedad Yo sufro mucho, mi madre Y bien lo sabe Que de mi vida No queda yo Que tristeza, mi madre Penas y martírios Los sufrimientos, mi madre Me van a matar Para ti, mi madre Para ti nada más Oye mi madre santa Para ti ni cantar Para ti, mi madre Para ti nada más Pero pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero pa' ti nada más Para ti mi madre, para ti nada más Siempre le he pedido a Dios que me dé vida y salud Para poder atenderte madre como lo veré, ese es tú Para ti mi madre, para ti nada más Oye mi madre santa, para ti mi cantar Para ti mi madre, para ti nada más Pero pa' ti, pa' ti, pa' ti, pero pa' ti nada más Para ti mi madre, para ti nada más Que cuando tu hijo salga salvado por el destino Lirios blancos y azucena mi madre Se poseen en tu camino